Bienvenidos agentes, soy Josemi y la misión de este vídeo va a ser informarnos sobre los cambios que ha tenido la región de pruebas que pronto podremos ver en el servidor público de Overwatch. Tenemos dos tipos de cambios, cambios confirmados y cambios sin confirmar, no se saben bien si es porque están haciendo pruebas internas y quieren ver si se están haciendo, pues lo suficientemente notables como para que la comunidad se dé cuenta que nos hemos dado cuenta, o bien porque prefieren no anunciarlo porque pueden revertir esos cambios. Dicho esto, vamos con el cambio oficial y es un gran nerfeo a Mercy después de todos los cambios que está teniendo hasta ahora. Y es que ahora el modo Valkyria, su ultimate, no va a resetear el cooldown de su habilidad que le permite resucitar a sus aliados. Eso sí, ahora el alcance que tiene para resucitar a un aliado es el doble de grande. Vamos ahora con los cambios que no están confirmados pero que se han podido dar cuenta los jugadores al entrar en la región de pruebas. Mercy pierde el impulso extra al usar la habilidad de Ángel Guardián. El enfriamiento de Resurrección al usar Valkyria se mantiene en 30 segundos y no en 15 como estaba ahora mismo. La rueda explosiva de Junkrat es más lenta. Ahora Genji, Luce y Soldado lo van a tener muy bien porque ya no se interrumpe la habilidad definitiva al ser estuneados durante la animación inicial de su ultimate. El mecha de D.Va no va a caer directamente al dejar de pulsar el botón con la opción mantener impulsores. Y ahora el P.E.M. de Sombra, su ultimate, afectará a los robots de entrenamiento. Este es el bufo más grande que ha tenido un personaje en todo Overwatch. Es tanto este bufo que ha tenido Sombra que hay manifestaciones en las puertas de Blizzard para que se reviertan. Nada, esto último es coño. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero haberos informado como siempre. Suscríbete si no lo estás para estar al tanto de la mayor cantidad de información sobre Overwatch en español. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!